Punto por punto Excelente tarde de viernes 14 de junio, esta es la información más importante No al regreso del pago a la tenencia, advierte el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco En el 68 se hizo lo de la tenencia, nunca se volvió a quitar porque es una recaudación muy importante para varios estados Aquí en la vida, haría que la gente pagara una tenencia, porque ya se lo he mencionado Pagas una mensualidad por tu carro y pagas la mitad de tu carro en una agencia Y después de eso tienes que pagar, que el seguro, que la verificación Buscar a Cabildo de Cuernavaca mejorar relación con el gobernador del estado, dice el presidente municipal Antonio Villalobos Volviéramos a tratar, por el bien del estado, por el bien del estado Tratar de mantener una relación cordial con los tres órdenes de gobierno Si tener... Hay hacinamiento en cárceles, es necesario construir un nuevo penal, afirmó el diputado Marco Zapotitla Los consejos de seguridad pública estatal, pues que hay hacinamiento en los penales Y tenemos que resolverlo, yo ya lo he platicado también con él Y espero que a la brevedad puedan darse las condiciones para reubicar a los internos Es viable porque él me informaba, él me lo dijo, que hay un terreno dispuesto para ello en Jecapixla Lo que falta obviamente sería la gestión de los recursos Dio Impepac Luz Verde al PES y Nueva Alianza como partidos estatales El PES cumple con los requisitos para ser registrado como partido rural Esta presidenta considera que sí cumple Ahora sí detuvieron a tiempo a un tráiler que corría como loco en la misma carretera del fatal accidente de esta semana Amaga la fiscalía al actual gobierno con exigirle en tribunales el presupuesto que no le entregó Graco Ramírez El secretario de Hacienda y el personal de la fiscalía vamos a proponer un tema de diálogo Diálogo y más diálogo Por supuesto que si no alcanzamos un acuerdo a través del diálogo, pues siempre existen las vías jurisdiccionales Cuando dos partes no están de acuerdo, para eso están los jueces Andrés Lagunas y Javier Pineda le agradecemos su atención Pásela muy bien, excelente fin de semana, feliz día del padre Punto por Punto